En el uso de la palabra, la diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, lo primero que voy a decir es que no comparto que esta sea una ley soberana. No es soberana una ley que aumenta una cantidad de multas y que va a decomisar alguna cantidad de pesca ilegal cuando se está festejando un acuerdo con los bonistas, se inició el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entonces no exageremos las cosas, ubiquémoslas donde están. Estamos discutiendo una ley que lo que hace es aumentar multas correctas para aumentar multas sobre la pesca ilegal, hasta ahí. E incluso vamos a ver algunas cosas sobre esto. Por supuesto, está bien, lo vamos a acompañar, no nos vamos a oponer a esto, pero creo que el tema es pertinente porque efectivamente hay que discutir toda la situación de la pesca. En primer lugar, que Argentina carece de una flota para desenvolver a fondo la pesca de los recursos que tenemos. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque la flota está obsoleta, hay una cantidad muy importante de barcos que ya en lugar de 30, 40 años de vida útil ya van por 50 o 60, estos son los barcos que luego se hunden y sus trabajadores de la pesca fallecen en las peores condiciones. Y esto, a pesar de que salen de puertos argentinos, claramente no se controla, no se controlan las condiciones, no se controla la seguridad, entonces después tenemos allí a los familiares del buque El Repunte, a los familiares del buque Rijel, a los cuales desde ya, como hace mucho tiempo, vamos a enviarles una solidaridad, pero esta es la situación de lo que está ocurriendo. Tenemos un recurso que no se explota cuando, por ejemplo, tenemos Astilleros Río Santiago que está haciendo con 3.000 trabajadores superespecializados y que está semi-trabajando y podría ser parte de un proceso de desarrollo efectivamente de una flota pesquera para aprovechar los recursos que tenemos y no que se tengan que estar otorgando permisos de pesca y viendo si se persigue alguno de todos estos buques que vienen a llevarse nuestros recursos. Este es un aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con que efectivamente la pesca aporta el 0,8 del PBI, pero el 90% de esto se exporta y sin embargo el gobierno, este gobierno, ha bajado las retenciones a la exportación del 9 al 7% para el pescado congelado y del 9 al 5% para el fresco. O sea, que encima que lo que se recauda es cada vez menos por esa exportación, por supuesto que suponemos que gran parte de eso que se recauda, ¿dónde va? A pagarle al FMI, a los bonistas, etcétera. Entonces creo que en este sentido hay que reordenar. Por último, las cámaras patronales de la pesca han logrado que se declare la pesca como actividad esencial y por lo tanto en el trabajo pesquero no hay ningún tipo de cuarentena. Los marineros salen a los puertos, salen a trabajar al mar sin que se respeten los protocolos y tenemos esta situación de buques enteros con todo su personal contagiados en alta mar, información de la cual después poco se conoce, no hay ningún control de la situación de la bioseguridad. Y luego tenemos también la situación de los trabajadores de tierra donde las fábricas de fileteado y de industrialización no se controlan los protocolos. Ahí podría el Estado controlar, pero tampoco lo hace. Entonces creo que la conclusión de esto, al margen de acompañar el aumento de las multas, es que efectivamente tenemos la posibilidad de desarrollar una gran industria pesquera estatal, pero que para poder hacerlo realmente y que los recursos no se fuguen, esto va a tener que ser una gran tarea de los trabajadores reorganizando integralmente la economía, porque de otra manera estos recursos tan valiosos van a seguir fugándose. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.